Si te vio por mí, es imposible que Dios me vaya Por lo que quieras, quiero y te vio Si yo no te vio por ti, suspiro Es imposible que todo acabe Y vos, si te vio por ti, me arrastra en tu alma Si hay maldificio, me estoy perdiendo Si yo no te vio por ti, ¿pa' qué te vio por ti? Cuatro caminos, hay en mí ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¿Tú que me diste llorar de angustia? Dime palabra por tu alrededor ¿Tú que me diste llorar de angustia? ¿Tú que me diste llorar de angustia? ¿Cuál de los cuatro será el mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!